Estamos aquí en el show de Los Cabos con otra vez el elegante Josueci que nos viene presentando este atuendo. Que no se cansa, no se cansa de humillarnos con su elegancia. Y pues así se vivió amiguitos la fecha de Cabo San Lucas. Ahorita vamos a degenerarnos porque para eso es este lugar. ¿Lista para inyectarte plaquita? ¿Qué onda? ¿Cómo vas? Ya estamos puestos esperando que empiece todo esto. ¿Tú cómo estás? Bien, a toda madre. Ok, representando. Un mitad grit más. Un mitad grit más, plaquita. Ustedes, nos gusta mucho convivir con ustedes, amiguitos. Como verlos, hay muchos tipos de fans que en algún momento vamos a deshebrar poco a poco. Porque hay el que no sabe saludar, los dinosaurios, los que traen muchos regalos. Hay muchos tipos de fans, ya los veremos. Los temblorinos son divertidísimos. Ah, sí, los que tienen el efecto cepillín. El efecto cepillín ya hasta la flaguita se los da. ¿Por qué? ¿Todo grabado de sol o bien? No, 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 no. No, 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 no todo es drogas. ¿Listo? 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 Estamos en la terraza conocida como el camerino. El camerino menos privado que hemos tenido. ¿Habían tenido un camerino así nunca? Yo sí porque había venido este bar. Pero no, jamás. Jamás había tenido un camerino que diera aquí a los recuerditos. Una vez mi camerino fue en mi coche con obsoleto. ¿Ah, sí? Uy, una vez el mío fue una banqueta en Play del Carmen, güey. Es bajamos. Ah, sí. En Play del Carmen a mí me tocó una banqueta. Nada más estarí setado esperando a que me anunciaran. Estaba mejor aquí, ¿no? Y ya iba a destelar, ¿eh? O sea. Sí. Y ya cobrando. Ya cobrando bien, ¿eh? Ustedes nada más ven el glamour, chavos. Pero hoy nos toca esta fechita. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y ya flanquita, eh, cuártale aquí para que se vaya a saber toda la gente cómo está aquí eyaculando por verlo. ¡Viva la oficina! Le doy el pregúntico. ¡Ah, sí, 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 sí. ¡Ah, sí, 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 . . . . . . Aca, aca, aca Aca, aca A huevo Que te va a meter su padre Aca, aca Aca, aca 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 Aca, 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 aca ¡Una, dos, tres! ¡Putas abiertas! Sí, bueno, ¿así? ¿Cómo está mi gente? ¿Están listos para ver el show en vivo de Se Me Subió El Muerto? ¡Eso! Con ustedes y mucho gusto, por favor, aviéntale mucho ánimo y mucho ruido. Con ustedes, todo el elenco de Se Me Subió El Muerto! Solín, Alex Quiroz e Iván Mendoza. 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 A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Vamos a ver a los nacos, vamos a ver a los nacos. Es bien naco pedir botellas de concuete, lo que sea de cada quien, la verdad. Sí, claro, cero sorpresa, sí. Tenía que ser. Por supuesto. Por supuesto. Sí, cero sorpresa, Iván. Cero sorpresa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi señora bonita y mi señor bonito de Los Cabos. Claro que sí, señora bonita. Claro que sí, señor bonito. Aquí estamos una vez más, un año más en este bonito lugar que es un pueblo, la verdad. Pero estamos aquí, el día de hoy, en este lugar que aparece Tuburio. Con gente que pide botellas concuetes. Claro que sí, señora bonita. Hoy ya estamos aquí, tres personas, señora bonita, que va a ver lo que son tres hombres de verdad y no las chingaderas que tiene en su casa. Hoy por fin, señor bonito, hoy por fin va a haber alguien que sí les pare la verga y no las chingaderas que tiene en su casa, señor bonito. Hoy estamos aquí, se me subió el muerto desde Los Cabos. Cabo San Lucas, Quepo. Sí, Cabo San Lucas. Quepo San Lucas. Quepo San Lucas. Quepo San Lucas, se dice Quepo. Que están ya muy gentrificados por los gregos ustedes, ¿no? Yes. Yes, we are. ¿Y ya? Ya, nada, ya acabamos, chavos. No, antes de empezar, tenemos que traer al cuarto integrante del grupo el día de hoy. Así es. Ustedes ya lo vieron, ya lo conocen, lo quieren, lo aman y nos ha enseñado a no llevar a las rucas con leggings. Así que un aplauso, por favor, para Josueci. Josueci, Josueci. No, aguas, aguas ahí con la catatema, aguas con tu catatema arriba. Ah, no mames, casi. Ándale, que sí le pongo un mergazo. Ay, güey. ¿Cómo estás, mijo, Josueci? Buenas noches, Cabo San Lucas. ¿Cómo estás, además de bien vestido? Bien también. Buenas noches a todos. Hoy, hoy es bautizo, ¿no? ¿Hoy fue bautizo? Bautizo gay. Pero sí, ya llevamos como dos horas en Los Cabos. Sí, llevamos poquito. Sí, no, la verdad es que nos fuimos a trepar a unas motos acuáticas, nos picaron aguamalas, estuvo padrísimo. Sí. Cómo bueno. Pero de todos modos la vida en Los Cabos es en la noche, ¿no? Es nocturno esta vida. ¿A quién es el de género? ¿Cómo se llama el lugar de putas? Alguien gritó casa de tu mamá, güey. Según yo nadie gritó eso. Una broma que tú hiciste. ¿Cómo se llama, señor? Pelusa. Pelusa. Medusa. ¿Se llama pelusa? Medusa. Ah, medusa. Porque la ves y te pone la verga de piedra. No, ahí no. ¿No se llama? ¿No se llama medusas? Singapur. Singapur. ¿Singapur? Singapur. Singapur. ¿Se llama Singapur? Sí. O sea, como el Hong Kong de Tijuana. Sí. Dijeron Singapur. Sí. Ponle Taiwán. Un nombre chino, eso jala. Sí, eso jala. El Hong Kong de Tijuana. Alguien sabe mucho de putas ahí, ¿eh? Alguien está gritando nombres y nombres de putero. El caballero, el caballero con papiloma. El de las cuatro verrugas ese. Visiten a Dayana, les da cupón a mi nombre. Me debe dos mamadas, que se las dé a ustedes. Y trans. ¿Dónde? Ah, lo peor es que sí hay. Sí, siempre, siempre. Siempre va a haber. Ya, ya, ya. En el harem. Tranquilos, ya. Siempre va a haber putas con pene, ¿no? No sé si siempre. Sí, pero en todas las ciudades hay, ¿no? Sí, seguro, ¿no? Sí. Pues en todas las ciudades hay taxistas, mira. Y si no, ¿quién se van a coger? Nuestro equipo de investigación estuvo desde el lunes buscando leyendas de terror de aquí de Los Cabos. No fue algo que googleamos hace cinco minutos. Claro que no. Alguien, de hecho, no sé si les tocó que nuestro equipo de investigación fuera hasta las puertas de sus casas para tocarles y decirles eso. Buenas tardes, venimos a investigar. ¿Cómo? ¿Que sí? Esas son las que no se callaban, ¿verdad? Esa es la mesa que no se calla, ¿sí? Sí. Ay, orgullosas. Ay, orgullosas. Sí, ¿no? ¡He interrumpido a todo el chavo! ¡No, va! ¡Le cagamos a todo el bar! Pero encontraron varias historias de terror. Más o menos, ¿eh? Fue complicado encontrar. Sí, la verdad, sí, sí. Al parecer no tienen tantas, chavos. Sí. Pero, pero encontramos un par, encontramos un par. Ajá. ¿Les suena, si yo les digo, la leyenda de la ahorcadita? Eso suena a un servicio que dan en el Singapur. Fíjate, la horcadita y un shot. Y un michote. La horcadita y un michote. Eso, chicos. Es el especial. Pues esa dice que pasó aquí, así que se nos va a contar. Dice... Ah, sí. Oye, y aquí sí me siento como para bailar como prostituta. A ver. ¡Ve, y dáselo, ve y pónselo como la puta que es! Bueno, a ver, espere, 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 espere. Esta noche tenemos... Un caballero que las hará gritar. Como ningún otro. El de las luces. ¿Me puede poner unas luces románticas, por favor? Unas moradonas. Qué idiota. Unas luces que inciten al sexo, por favor. Por favor, algo romántico. ¡Ahí vamos, ahí vamos! Eso. Y todos juntos tenemos que hacer el tono. Ya. Oye, ya nos ha tardado mucho. Le tienes que por lo menos agarrar un huevo, ¿eh? No, sí, sí. Ay, petejo. Yo ya apartando mi huevo aquí. No le vayan a agarrar su pene. ¡No, petejo! ¿Por qué me agarras? No, tú sí me lo quieres meter en el pinto, pete. Nalguéenlo, sí, nalguéenlo, sí, nalguéenlo. Ahora resulta que tiene dignidad la zorra. Fue sin querer, dice. Me agarraste medio huevo, tú, pete. Ya, ya. Aparte ya vine con más, ya vine con más. Ya se están formando, ya se están formando. ¡Ay, petejo! Me bajaron mi tanga. Oye, ¿ya nos vas a bailar? Sí, ¿cómo no? Pero no puedo estar bailando en lo que me dan dinero. Todavía no alcanzo ese... Todavía no es lo que hacen. Todavía no soy mi mamá. Todos van a cantar en la cortinilla, ¿va? Una, dos, tres. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Guau, 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 guau. Ay, ya, ya, ya. Me calenté ya. No, a ver. Te dieron cuatro dólares, dale tantito pezón. A ver, paro parado para que lo vean todos. Ya está. Déjame persino. Ahora sí estamos en un lugar ad hoc en nuestro show, la verdad. Claro, totalmente. A ver, sí. A ver, échate la primera historia que nadie conoce. La de la horcadita. ¿Cuántas historias tenemos? A ver, dit, dit. Tres, pero están muy cortitas. A ver, dílas a ver si sí las conocen. Ay, todo quieres tú, payasón. Nada más para allí tanteando con cuál cerramos. Una es la horcadita, la otra es el ahogado del barco fantasma. El canal de aquí dice a huevos, sí, sí, a huevos. Sí, sí vi la peli, sí vi la peli. Leí el libro, dice, leí el libro, dice, más bien, leí el libro. Y la otra es la de el niño. Está muy chistoso el nombre. La leyenda del niño que enseña los dientes. ¿Alguien conoce esa? ¿Tampoco? Ah, mira, hay quien sí, hay quien no. Bueno, hoy la van a conocer toda. ¿Cómo? ¿Es de La Paz? ¿Ese es de La Paz? Ah, pues valió, nada más dos. Pinche equipo de investigación pendejo. A ver, una leyenda de aquí, que digan, es muy famosa de aquí, mito, leyenda. ¡Ay, se robó la patrulla! ¿Se robó la patrulla? ¿Quién se robó la patrulla? ¿Por qué te andas robando patrulla? No, 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 no. ¿Ahora qué hiciste, Josueci? Todo bien, todo bien, todo bien. Ni tres horas llevas aquí, Josueci, y ya eres una leyenda. Ya eres una leyenda. No, no hay mitos y leyendas aquí, ¿no? Mira. No, es que pinche pueblo aburrido. El tule. El tule. Bueno, me estaban contando que hace poquito unos gringos, que aquí en una cueva, en una montaña, y que unos gringos, y que saben todo mundo aquí que ahí vive un vago, y que unos gringos se fueron a meter y que vieron al vago, y que lo grabaron y que para ellos ahora es un gigante en la montaña. No, aquí no se les dice vago, se les dice surfistas. Los surfistas son los vagos del mar. ¿Esa señal qué es? Es de surfistas, ¿no? Eso es buenas tardes en surfista. Pura vida. Es no soy vago, soy surfista. Pero bueno, la leyenda de la horcadita. Dice, cuenta la historia que en 1827, una mujer de nombre Martina, la cual estaba embarazada, ¡ay! Ok. Está bien fea, güey. Fue brutalmente golpeada hasta morir por su marido y su suegra. ¡A la verga! ¡No mames! Era otro México. Con un metate. Con un metate que es una piedra con la que se muele maíz. ¡No mames! Porque la acusaban de haber sido infiel. ¡No mames! Por andar de pinche cusca, carna. Al darse cuenta de que la habían asesinado, envolvieron el cuerpo de Martina en cuero de vaca y se lo llevaron arrastrando a un lugar solitario, donde posteriormente la colgaron de un árbol e hicieron creer a la gente que se había suicidado. Pero Martina... Sí, no mames. Hubo personas que pensaron que habían plantado mujeres, ¿no? Así, ¡no mames! ¡Esa piñata está bien realista! Pero Martina tenía un pequeño hijo con retraso mental que lo había visto todo. Y cuando la policía llegó a investigar el hecho, él les contó toda la verdad. ¿Qué pasó? ¡Azul! ¿Animinen qué? ¿Qué pasó, hijo? Me hice popo. No, no, pero con lo de qué pasó aquí. Me hice popo. Y ese puto viejo mató a mi jefa. ¡Caso cerrado! ¡Y limpien a este niño! Cuentan que alrededor del árbol donde colgaron a la mujer nacieron cuatro pequeños arbolitos que según podrían ser representantes de los cuatro meses de su embarazo. ¿En la actualidad? ¡No mames! ¡No mames! Imagínate, las clínicas de aborto todavía podrían plantar bosques a la vez. Para que se acabe el calentamiento global hay que abortar, güey. Eso es... ¡Miren! El bosque de misoprostol. Un bosque de piernitas. Puras piernitas. No, vieras la pierna del árbol. ¡Pierna, pierna, pierna! ¡Ay, mira! Un árbol ingeniero. Sí, da casquitos, da casquitos. ¡Epa, epa, mi ramita! Un chingo de fetos así todos los árboles. ¡Ay, está maduro, pero no maduro! Dice, en la actualidad muchas mujeres que no pueden tener hijos acuden al lugar para pedirle el milagro al alma de Martina y al rezar por el bebé que venía en camino logran cumplir su sueño. A ver, pero si Martina no pudo, ¿por qué podría hacer que otras tengan? No, sí podía, o sea, sí podía tener hijos. Sí. Nada más que pues le interrumpieron el proceso. O sea, pero no pudo tenerlo. Pero al retrasado, sí. Bueno, sí. O sea, yo no le rezaría porque qué tal que... O sea, Martina ya se convirtió como en una santa que le piden cosas, que es como de... Martina se convirtió ya como en una santa. Sí, sí, sí. O sea, ahora si no pueden tener hijos van y le dicen, Martina, no puedo tener hijos. Y Martina dice, pues coge. Pues deja de tragártelos y que te los echen donde debes. Es que por el culo no se puede, estúpida. Ay, ya me acuerdo que soy hombre, ya me voy. Aquí vamos de nuevo. Pero esa es la historia de la horcadita. O sea, es una morra que en realidad la pusieron ahí y no se ahorcó. No, qué culero, güey. Sí, güey. Pero bueno. No, pues en paz descanse. ¿Eh? En paz descanse. En paz descanse la horcadita, güey. ¿Tienes otra historia? Claro que sí, dice... Órale, pues. Pero la cantan todos, ¿eh? Una, dos. Tres. Hay que hacer... Les late si la hacemos muy lenta para que se desnude lentamente. Una, dos, tres. Se empieza a verguear solito. Y se le va parando. Qué pendejo. Ay, güey. Me excito mucho en este programa, la verdad. Qué pendejo. La leyenda del ahogado del barco fantasma. Se la deberían saber, ¿eh? Porque dice, esta leyenda nació en los cabos. Vergüenza les debería dar ojetes. Cuenta la historia que varios hombres exploraban el mar en busca de un tesoro que estaba en un barco hundido en el fondo del mar. En una ocasión bajaron para buscar fortuna utilizando solo esnórkeles, los tubos de respiración. Sin embargo, uno de ellos se atoró y murió ahogado. Sus compañeros lograron sacar el cadáver y avisaron a las autoridades. Y a partir de ese entonces, todos los buzos y exploradores cuentan que al andar nadando cerca del barco fantasma, los agarran e incluso tratan de ahogarlos. Les han cortado las mangueras y los tanques de oxígeno. O sea, ¿por qué tú te ahogaste? Ahora te tienen que ahogar todo. Sí, hijo de tu puta madre. Sí, sí, sí. O sea, es como yo me metí con un puto snorkel nada más. Un tubito de 30 centímetros a 200 metros de profundidad. Y por alguna razón morí. Así que me voy a coger a todos. Es como si pasaras por el árbol de Martín y te agarraran a vergazos también. Y luego te colgaran ahí con él. Dice, mucho tiempo duró ahí el barco varado. En la actualidad ya no está, pero en ocasiones hay gente que afirma que ve flotar el cuerpo de un hombre ahogado. Y cuando van a rescatarlo... Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. ¿Y cuando van a rescatarlo? ¿Eh? Ajá. ¿Y cuando van a rescatarlo? Lo bueno que fue un estornudo decente de eso es de... Y no de señor de... Que es como, no es película ninja, pendejo, estornudo. ¿No les realiza a la gente que estorúa como 10 veces de un vergazo? Sí. Parece que se bugueó. Parece que se pusieron el sonidito, ¿no? Sí, 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 sí. Hay una persona duranguense. Mucho tiempo duró ahí el barco varado y en la actualidad ya no está, pero en ocasiones hay gente que afirma que ve flotar el cuerpo de un hombre ahogado. Pero cuando van a rescatarlo, no hay nada. Se dice que es aquel hombre que murió ahogado en búsqueda de un tesoro. Ah, no me digas. ¿Estaba buscando a Kiko o cuál tesoro? O la confianza de la amistad. ¿Cuál es? O Puchita. O Puchita Virgen. O a Laura León. A la tesorita. A la tesorita. O la sonrita de su madre. Voy a cantar suavecita. Eso es lo último que escuchas antes de morir. Ah, qué buen tesoro, ¿eh? Sí vale la pena ahogarse por ese tesoro. ¿Se cogían a la tesorita? ¿Ahorita? Ahorita ando bien sudado, qué pena. ¿Sí te la dabas, José? Sí. Ah, no mames, ¿sí? Sí, ¿no? A ver, pero tengo que poner tesorito hoy. ¿Tesorito hoy? Ponle tesorito hoy descuidos, ponle a ver. A ver, la tesorito. Tesorito. Laura León, ¿no? Se llama. Sí, Laura León. Tesorito. ¿Hay alguien famoso aquí en Los Cabos? ¿Tienen gente famosa que haya salido de aquí? Oye, es que no hay nada, solo de genere. ¿El qué? Que me diga uno, que me diga uno. ¿El alemán? Ah, el alemán. ¿El alemán? El alemán. ¿No es Alemania? No, ¿qué? ¿Y por qué entonces no es el cabeño? ¿Y por qué decías de aquí no se puso el cabo? A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Estás asquerosísima. Estoy viendo que la tesorito tiene 71 años, güey. No mames. Pues y el Ricardo Pulo con la Susana, que nosotros nos ponemos con la tesorito. Le echamos un montón entre los cuatro. Va, 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 va. Nos dividimos el tesoro. Qué idiota. Yo pido la boca. ¿Qué? Él pide la boca. No, no, sí. Para que te haga... Voy a mamar suavecita. ¿Por qué nos hacemos enemigos de a gratis? Ay, por Dios, para lo que va a durar la señora. Ya me le sabe al Twitter, seguramente. Le tienen que poner ahí el YouTube. Dice la última leyenda de la noche. Dice la leyenda del niño que... Ah, no, pero ¿qué dijeron que es la de La Paz? Léela, tuvo chicas madre. ¿Es de La Paz? Las otras dos ni las topaban. A ver. Ni se van a encerrar que no es de aquí. Yo le di screenshot a una mini, mini leyenda que dice uno de los mitos más comunes en Los Cabos es el del peje sapo. ¿Qué? ¿Qué? El peje sapo, así dice. Dice los pescadores subcalifornianos le tienen terror. Se dice que se oculta bajo las lanchas e intenta voltearlas. Así. O sea, yo creo que es como un lanchorero era muy pendejo. Sí, un cabula. Se le volteó la lancha y dijo, un peje sapo. Que el peje sapo le hace... Rana. 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 Salta bien lento el peje sapo, güey. Rana. Vamos a... Rana. Piche mosca, ya se fue, güey. Que no la agarra, ¿no? Maldito calderón. Qué pendeja eres, güey. Es vieja y morena esa rana, güey. Es que dice... Ajá, que les voltea... Espérame. Se oculta debajo de la lancha, se intenta voltearlas y así se vuelve un reto para los lancheros. Los cabeños afirman que cambia de color en forma de roca o arena y no es posible encontrarlo. No. ¿Qué? Se cuenta... Se cuenta que se acerca a la playa del amor en la bahía del Cabo San Lucas para asustar a los cholleros, pero que es inofensivo. ¿A los qué? Cholleros, la gente aquí. Así les dice, ¿es un gentilicio, chollero? ¿Y qué tiene que ver con el cabo? Por eso el alemán se puso el alemán, o sea... No se va a poner el chollemán. Bueno, pues no va a ver. No va a ver. ¡Chollemán! Está culerito su gentilicio, la verdad. Sí, la verdad. A ver, ¿alguien de aquí le ha pasado una historia de terror así, cortitita? ¿Qué? ¿Allá atrás? ¿Así? Pero es cortita, ¿eh? Fíjense que yo nací en 19... Oye, está buena, ¿no? O sea, no fue un día medio, vi una sombra. Sí, para mandar un corresponsal para allá. Sí. Ah, enviaremos... Mira, ahí, el señor Calvo... Aguas, hasta ahora su cabeza, aguas tu cabeza. Ah, no mames, Josueci. Pendejo. Te estoy diciendo, pendejo, güey. En vivo, con toda la información, nuestro corresponsal, desde el otro lado del estudio, Josueci nos platica acerca de la leyenda urbana, de que nos platica este señor Pelón. Josueci, vamos contigo. Sí, Solín, aquí estamos, aquí con un carnal que asegura no tener un pelo de estúpido y dice que tiene una buena leyenda. Eh, Josueci, nos informan que antes de ir a tus labores te pusiste un tremendo vergazo. Eh, ¿te sientes en condiciones de realizar la labor? Sí, 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 Quiroz. Me dolió, pero le voy a echar huevos. Josueci, Josueci, ¿nos puedes confirmar que el señor no tiene pelo? ¿En dónde? En el 10. Sí, sí me dolió Quiroz desde hace rato. Ok, estoy aquí con el susodicho. Ahí en el foro de Se me subió el muerto, estoy aquí con el susodicho. ¿Cómo se llama el susodicho? Julio Bailón. ¿Julio qué? ¿Bailón? ¿Julio el Bailador? Bailón. Bailón. ¿Es usted primo de Sergio el Bailador o nada más? Más o menos, más o menos. ¿Por qué todos los Julios son pelones? ¿Cómo? Los Julios son pelones. Sí, es cierto, el Julio Regalado también. Julio Regalado, güey. ¿Y Julio Bailón ahora? Julio Iglesias también está pelón. Julio Iglesias, güey. Sí, es cierto. Ok, sí, me confirma que tiene una historia de terror. A ver, que la eche. Esperemos que esté buena y vaya al grano y no salga con alguna blasfemia. ¿Ok? Vamos aquí con Julio. A ver, Julio, vámonos contando. Me dices que alguna vez has presenciado algo sobrenatural, ¿no? ¿Puedes decirle al foro de Se me subió el muerto cómo estuvieron los hechos? Ok, ok. Era una leyenda que yo sabía de aquí, pero también he presenciado algo sobrenatural. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Leyenda o lo que prefieren? La leyenda, la leyenda. La leyenda, va. Sí, sí, sí. Igual que ustedes, carnales, soy de allá del interior, soy de la Ciudad de México. Y soy priato. A huevo. Se nota, se nota desde acá. Sí, desde acá. Se ve, se ve. Llegué hace 29 años aquí a Cabo San Lucas y para la zona de aquí arriba. Entonces, ya no eres de la Ciudad de México, amigo. Deja de decir eso. Ya no te acuerdas cómo son los edificios. No sé qué es chismoso. Cuando tú ibas en el metro, todavía no se caía, ¿verdad? Díle a los de aquí, güey, porque todavía me siguen diciendo chilango. Bueno, volviendo a la historia. Hay una zona aquí que se le llama El Bordo, que es lo que rodea la ciudad, lo que era antes Cabo San Lucas. Hacia aquel lado había una brecha hacia unas colonias hace mucho tiempo lejanas. Hay una leyenda que dice que hubo una novia que descubrió al futuro marido con la amante. Y que el amante mató a la novia el día de la boda. Sí. ¿La ojo? Entonces, no. Ángel Aguilar. Algo así. Entonces, la novia vivía en aquella colonia lejana. Se llama Lomas del Sol, algunos la conocen. ¿Ves? Ok. Allá vivía la novia y cuando la amante del futuro marido mató a la novia, la mató y la dejó tirada en un lote baldío, en un terreno a media construcción. De hecho, en ese lugar había una obra negra, así, o sea, no como yo, ¿no? Un obra negra era un musical de rap. A huevo. Por seguro, tampoco como yo. Había bloques y castillos, ¿no? A huevo, para los que no saben. Entonces, la leyenda cuenta que los taxistas no querían pasar a medianoche ni de Cabo San Lucas, aquella zona, ni de allá para acá, porque se les aparecía una mujer de blanco pidiendo el taxi porque se les hacía tarde para ir a la boda. ¡Ay, no! ¡Pobrecito! ¡No, mames! No, también andaba de puta, o sea, que también... ¡No! Sí, ella, la novia... No, la amante, la amante mató a la novia. ¡Qué, qué, 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 pobrecita, pobrecita! ¡Puera atención, carnal! ¡Me retracto, me retracto! Sí, va un día diciendo, pues se lo merecía. ¡Ojalá nadie le haga la parada! ¡Que se vaya caminando la zorra! ¡Pues claro, la parada es lo que pide, es lo que le encantaba! ¡No debiste casarte de blanco, zorra! ¡Me retracto, me retracto! A la señorita, disculpa. Va, va, va. Entonces, cuando los taxis pasaban y veían a la mujer de blanco parar el taxi, a la novia de blanco, los taxis no paraban. Los taxis se seguían. Pero varios taxistas cuentan de que volteaban a la parte de atrás y ya la novia iba a subir ahí con ellos pidiendo que la llevaran a la iglesia porque se iba a casar, ¿no? Y el otro, ¡uy, para allá no voy, güera! Rampero, ¿puedes terminar la historia y darle un beso en su pelona, por favor? En la de arriba. Sí, Iván, el señor está dando muchas vueltas y no me cuenta ni verga. ¿Qué hago? Le pedimos algo que le pasara a él y me está contando una leyenda de taxistas, cabrón. Es que tal vez él era un taxista, pero no está dando muchas vueltas. ¿Un beso? ¡Hasta pena! ¡Hasta pena! ¡Hasta pena! ¡Eso! Muchas gracias, gente. Son la mamada. Un aplauso para nuestro corresponsal, Josué. ¡Pendejo! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Esto es todo peteroso! Ya va a acabar el programa, ¿no? Oigan, nos ayudan prendiendo su lucecita a todos, por favor, para tomarnos una foto con ustedes. ¡Carajita! 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 De, ¿cómo se la pasó a los cabos? Y ustedes, no te pases de tu puta verga. Hola, aquí estamos en Cabo San Lucas con el Quiroz, el Josué, sí, el Solín. Así es, y queremos preguntarle a la gente degenerada de Cabo San Lucas. ¡¿Cómo se la pasó a Cabo San Lucas?! ¡Muchas gracias, los cabos! ¡Ya llegaron las salitas! ¡Los amamos! ¡Vámonos! Son la verga Cabo San Lucas. Nos vemos a la siguiente. ¡Suscríbete!